Dios les bendiga, simiente predestinada. Somos CuevaDelProfeta.com Este es el pan de vida de hoy. Primera de Juan 4, 4 Hujitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Escuche ahora, la voz del profeta de Dios para este día. Verdadero, verdadero papá no azota a su hijo cuando él está tratando de caminar si él se cae al piso. Él extiende una mano grande y fuerte y lo levanta. Ambas manos lo agarran. Dice, de esta manera se hace hijo, camina así. De esa manera lo hace Dios con su iglesia. Extiende su mano y lo toma en su brazo. Lo levanta y dice, camina así, hijo. Mira, no, no lo digas así. Háblalo así. Ahora, a mí no me importa qué dice la iglesia, qué dice este, qué dice aquel. Tú dilo así. Así. Esto es, si mi palabra lo predica, tú quédate exactamente con ella. Camina con ella. Quédate exactamente con ella. No importa lo que digan todos los demás. Quédate exactamente con ella. Camina así. De esta manera es que uno da los pasos. Da los pasos. Chalón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelse de tu amor. Quiero ser un instrumento que te uses en gloria y honor.